Están haciendo unos bollos preñanos. Han metido el choricillo en el bollo preñal. A ver de qué los relleno. De jabón de york. Hago así. Un poquito de aceite. Con dos, suficiente. Así. La masa se hace solamente con harina y sal. Un poquito de sal, un poquito para que... Este lo voy a hacer más grande, mira. Este va a ser. Lo hago así porque así no se pega la harina en el aceite. En el pan. Y se puede manejar mejor la masa. Hacemos así. Y después se hace así. Una vez que se ha hecho el buñuelo así. Mira. Una vez que se ha hecho así, una pelotita, se hace así. Se da la vueltecita. Seguimos con... Queda aquí nada con el último. Volvemos a hacer... Así. Pelotita. ¿Y al horno? ¿Cuánto tiempo al horno? Eh... Pues al horno solamente hasta que se dore. ¿Y cuánto tiempo es eso? Pues... Bueno, 10 minutos o 15 minutos como mucho. ¿A cuánto? ¿A 200? No. A 180. A 180. Vale. Como yo lo pongo en mi horno, tiene vaporizador. Ah. Pues... Pues hay muy poquito tiempo lo que hay que estar. Solamente es estar dorado. Porque como son pequeñitos los buñuelos de... Salados de jabón o de... Estos son de chorito. Ahora lo que tengo que hacer es coger el huevo. Batir un huevo. En este mismo plato lo voy a hacer. Hacemos así y lo batimos. En la brocha. Y ahora hago esto. Para que dé un poquito de... De brillo. El otro día los hice. Y Santiago, pues... Le gustaron muchísimo. Y yo también. Así. Uno por uno. Y de brillo. Tampoco hace falta que... Que esté todo... El horno yo ya lo tengo puesto. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y luego voy a poner los bocados. Para disfrutar. Porque te lo puedes comer en un bocado. Pero bueno que está. Rico, 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 rico. Rico, 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 rico. Bueno. Pues ya está todo. Y ahora lo metemos al horno. Que ya lo tengo. Ya está. Vamos a apagar. Y tengo que coger un paño. Y ahora... Lo saco. Mira que bonitos. ¡Mmm! 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 Me gustan así. Que no estén tan doraditos. Que no estén doraditos, pero que no estén quemados. Vamos a ver. Vamos a por este que es grandecito. Y podemos... Y podemos... Lo puedo compartir con Santiago. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! ¡Qué pinta más buena! Y a... Este trozo para mí. ¡Mmm! 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 Bueno, pues vamos a dejarlo enfriar para después tomarlo como aperitivo o ponerlo por ejemplo como guarnición de pan. Poner una granada de pan, pues ponemos uno de estos. Os aconsejo que lo hagáis. ¡Mmm!